¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, acá estamos en Info 3 Noticias. No nos extrañen, estamos como siempre, como en cada jornada. María Milena y Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches Sebastián. Ya todo a punto, ¿no? Para empezar a desarrollar los temas del día que tienen que ver con lo judicial, con policiales y también con algunas cifras que siempre preocupan, como es el caso de los abusos, con un informe especial que estaremos abordando en esta noche de muchísima información. De muchísima información tenemos realmente muchos temas para compartir durante esta prácticamente hora que vamos a tener por delante en nuestro Info 3 Noticias de Jornada de Jueves. Así que si te parece, Milita, vamos a presentar lo que son los títulos. Sí, este programa antes que nada se lo vamos a dedicar al señor Mingo Gutiérrez. Sí, bueno, Mingo Gutiérrez que hoy lamentablemente él y su familia se encontró con la tristísima noticia del fallecimiento de Patricia Cajal, la actual mujer de Mingo Gutiérrez, madre de su último hijo de Marcial Gutiérrez, que llegó hace algunas horas nada más aquí a Río Grande. Así que a Mingo y a toda la familia, abrazarlo desde aquí, desde todo el equipo de Info 3 Noticias y el acompañamiento para él y para toda su familia en este duro momento. Sí, una persona muy querida, ¿no? Tanto él como su esposa, una persona reconocida para aquellos que no lo ubican. Bueno, dentro de la ciudad de Río Grande es un historiador que conoce como nadie, ¿no? A la ciudad del norte. Así es, así que abrazarlo desde aquí a él y a toda la familia Gutiérrez Cajal, obviamente. Presentamos los títulos entonces de esta noche aquí en Info 3 Noticias. Declaró el sacerdote. Para la querella hay pruebas contundentes contra el padre Vázquez. Además, vecinos protestaron contra Camusi. La empresa les dio información que desconocían. También, cifras negras para los abusos en Tierra del Fuego. El 35% de los presos son abusadores y uno de cada 10 casos hace la denuncia. Además, familia que quedó en la calle pide ayuda. El fuego se llevó todas sus pertenencias. Y asaltaron a un taxi en la margen a mano armada y hay dos detenidos. Muy bien, y una edición de Día Jueves cargada de información. Lili, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lucrecia. Una jornada que, bueno, promete muchísimo durante una hora. Vamos a repasar con todos ustedes aquí en Info 3 Noticias. Pero vamos a ubicarnos en lo que va a ser algunas actividades ya del próximo fin de semana y concretamente el sábado porque se viene un festival. Sí, este festival latinoamericano de software libre. Aquellos que quieran participar lo pueden hacer ahí en el CEN35 de aquí de la ciudad de Río Grande. Tienen esta posibilidad aquellos desarrolladores y programadores que quieran de alguna manera instalar este software libre para poder modificarlo y hacerles cambios. Estuvimos hablando con quienes llevan adelante esta propuesta que no solamente se da aquí en Argentina, en Tierra del Fuego, sino también en el mundo. Estuvimos hablando con quienes llevan adelante esta propuesta que no solamente se da aquí en Argentina. En el programa hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. El software libre es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Mi nombre es Esteban y estoy como coordinador en la carrera y bueno, he sumado chicos, se han sumado ellos mismos, de hecho, se han autoconvocado, de los últimos años de la carrera para poder llevar a cabo el evento. El festival se desarrolla en esta sede del CEN35 de Colón 751 desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. ¿Y quiénes pueden participar? La participación es libre y abierta a toda la comunidad, no hay ninguna restricción de conocimientos ni edades, nada. Bueno, software libre es un conjunto de programas y aplicaciones que cuentan con cuatro principios básicos, que son los de poder usarlos, copiarlos, modificarlos y distribuirlos. FliSol está en contraposición al software pago, que es el software por derechos de propiedad intelectual, que tiene estos cuatro principios. FliSol significa Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Es un festival que se realiza conjuntamente con más aproximadamente este año con 170 sedes de diversos países de Latinoamérica. Van a inscribirse en la página oficial de la FliSol, que es flisol.info, en el apartado Argentina-Río Grande. Van a encontrar más información sobre este evento, sobre lo que es FliSol y la filosofía sobre software libre. Y además van a encontrar los formularios donde pueden inscribirse como colaboradores o como oyentes. Como colaboradores pueden inscribirse para venir a dar charlas, si es que tienen algún conocimiento o algún proyecto sobre software libre, pueden venir e inscribirse y exponer sus ideas. Bien, y ya desde el año pasado, Mili, nosotros venimos cubriendo la información con respecto a los vecinos del barrio Los Cisnes. Vecinos que lamentablemente todavía están en una condición precaria en cuanto al suministro de gas, que no están igualados, por ejemplo, con vecinos que tienen muy cerca barrio Vapor Amadeo, por ejemplo. Estamos hablando siempre de la ciudad de Río Grande y un tema que ayer reflejábamos, por ejemplo, en la edición de Info 3 Noticias. Sí, ahora hay novedades porque hoy finalmente se realizó esta reunión donde los vecinos de Los Cisnes se acercaron a las oficinas del centro de la ciudad de Río Grande, las oficinas de Camus. Y exigiendo respuestas de la empresa por esta falta de conexión, donde ellos aseguran tener todas las obras ya fiscalizadas y estar preparados para recibir el gas natural. Lo cierto es que hubo un encuentro entre Camus y estos vecinos, donde la empresa que da el servicio de gas le da una versión distinta a la que el municipio le había dado. Ellos aseguran que el municipio debe hacer unas obras complementarias, que el barrio Los Cisnes no estaba contemplado en el barrio Vapor Amadeo, que eran distintas urbanizaciones, cuando el municipio dice que es una misma urbanización. Bueno, todo esto fue escuchado por los vecinos que muy tempranito estuvieron allí reclamando y pidiendo explicaciones. La municipalidad cree que la obra es de una manera y Gamus y nos demostró que es otra con los planos. Así que veremos ahora qué es lo que nos dice el técnico cuando llegue. Ellos pidieron en el 2015 un calentador, una reductora y 300 metros de caño de 12 pulgadas, de 12 pulgadas, que tienen que ver con la infraestructura del barrio, que no es específicamente dentro del barrio, pero sí que genera la posibilidad de que se sume más gas, al caño mayor, para que pueda ser factible darnos gas a nosotros. El segundo punto, esto viene en el 2015, creemos que el municipio no ha leído todos los planos o no ha visto todos los planos que sí ellos nos acaban de demostrar. Para ellos la obra no está terminada, para Gamus y no está terminada, a pesar de que tenemos las cañerías puestas dentro del barrio. Están los nichos colocados y lo único que estamos esperando es que nos pongan los medidores y que la gente haga su parte dentro del domicilio, que es la parte de Zeppelin hacia el gabinete de gas. No es así porque nunca estuvo la obra para Gamus y en dos etapas, sino que todo el proyecto es una sola etapa, tanto las 120 viviendas como los terrenos que están hoy en construcción o que están trasladando sus casillas. Así que esto nos llevaría a esperar un tiempo bastante largo para que termine el proyecto. Hoy o mañana hablaremos con Vaquera, que es el que está haciendo la obra, y presente la documentación que incluso todavía no la ha presentado, que está faltando de lo que digamos que dice la municipalidad, que es la primera etapa. Hemos llegado a un acuerdo con, si se puede decir, con Camusi, con la gente de Camusi, de ver la posibilidad que nuestras 120 viviendas que ya están instaladas, que tienen la cañería en tierra, que están listos para conectar el gas, y previo a un estudio de capacidad de gas, llegar a un acuerdo para ver si a esos 120 viviendas que ya tenemos la obra terminada nos den el gas, porque ya es imposible, estamos pagando el gas a 24 pesos el metro cúbico del gas. De mucho, y yo soy jubilado, ¿no es cierto? Y mi señora también, aparte de tener un problema de salud, no nos da para sobrevivir eso. Encima se viene el invierno con muchos chicos, mucha gente que no le alcanza para poder pagar el excedente, a veces que necesitamos para cargar los Zepel, y no hay gente que tiene tubo, peor. Así que las casas no aguantan el frío. ¿Cómo hacen para cuidar el gas? ¿Qué cosas hacen? Y generalmente salís, cuando salís de la casa bajás todos los caloramas, volvés, tenés toda la casa helada, así que usás lo que menos puedas, el tema del horno de la cocina, tratás de tener todo eléctrico, pero aún así, si seguís pagando, en mi caso, llevo a pagar hasta 1.800 de luz. Y es todo un tema, porque el Zepelin que tenemos no nos alcanza para nada. O sea, hay más una familia con 6, 7 chicos, no da abasto. No tenemos que ocupar el horno, bajar los caloramas, cuando sale el sol, bajarlo a mínimo, como para que a la noche podamos estar un poco más calentitos. Bueno, esta reunión de vecinos con Camusi no llegaba a su fin en ese momento, porque después los vecinos se reunieron con Gabriela Castillo, quien actualmente en la ciudad de Río Grande está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. Allí Castillo explicó que esta urbanización estuvo a cargo de Urbanizadora del Sur, que eran 900 lotes de vapor amadeo y que incluía al barrio Los Cisnes. 900 lotes que fueron, todo ese sector, entregado con las obras complementarias hechas. Se la entregan a Camusi. Por eso para ellos, para el municipio, no es cierto lo que plantean de que el municipio debe una obra. Porque ahora Camusi lo que pide es una nueva obra, hacer unos 300 metros de gasoducto y también una estación reductora. Sí, con todo lo que esto demandaría en cuanto a gastos, ¿no? Porque estamos hablando de muchas familias en el barrio Los Cisnes, pero una obra complementaria que demandaría realmente una inversión millonaria por parte del municipio, que dicen, realmente nosotros ya hicimos esta obra que nos están pidiendo. Bueno, Héctor Fun es el representante de Camusi, estuvo en este encuentro, que vamos a compartir ahora en las imágenes en crudo, ¿no? De lo que ocurría. Gabriela Castillo, Héctor Fun, que es el representante de Camusi, donde Fun dice que el proyecto de la urbanización era solo para vapor amadeo. Pero allí empiezan los vecinos a contar cuántos lotes hay y vapor amadeo nos llega a los 900, que era la urbanización total. Vamos a escuchar esta, realmente, esta conversación bastante fusiva, ¿no? Con algunos momentos muy álgidos, de mucha tensión, con los vecinos, con Camusi y con Gabriela Castillo. Y estamos incluyendo los cines, está incluido los cines, no está incluido los cines, no está incluido los cines. No está incluido los cines, no está incluido los cines, pero no está, pero no está, esto está acá por acá. Pero, a ver, están incluyendo los cines, no es que no están. A ver, me están mostrando este plano y me decís, la urbanizadora es de acá acá, porque me te apoyó y me tapá el barrio cuando en realidad está contemplado. Este es los cines, señora. Esto también es los cines, sí, señor, mire, es otra escala. Sí, sí, mire, mire, es el mismo sector. La fecha de esto es 30 de septiembre del 2010. Bien, listo, mire este plano y mire esto, y mire esto. No sé cuál es la parte que vos entiendes, esto lo está incluido. Es exactamente lo mismo, Héctor Fun, mire, las cinco, seis manzanas, las seis manzanas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis manzanas. Las mismas doce manzanas del barrio de los cines que después vienen en un plano ampliado discutiendo dónde se hace la conexión. Está considerado, Fun. Es la nota que usted trae, es el plano que usted trae. No es otro plano. Bueno, una situación por lo menos increíble la que se daba, ¿no? En este ida y vuelta que se tenía entre vecinos, funcionarios y directivos de Camusi, explicando, dando vuelta el mapa, diciendo que estaban hablando en realidad de lo mismo. Bueno, una situación muy particular la que se daba esta misma mañana, ¿no? En una obra que ya cuántos años tiene, Mili, realmente mucho tiempo, con vecinos sin gas. Hace tres años algunos que vienen. Hace tres años que vienen reclamando y que se daba esta misma mañana. Bueno, el municipio de Río Grande que está directamente, tiene definida la postura de, en todo caso, iniciar acciones legales. Así es. En este tema, si es que no progresa en el corto tiempo, como esperan, porque además sabemos que ya se está acercando también el invierno, ¿no? Y es cuando más, más duro se pone esta situación todavía, ¿eh? Así que vamos a continuar nosotros este tema bien de cerca para saber cómo sigue la situación de los vecinos en el barrio Los Cisnes. Ahora en Info 3 Noticias, seguimos con Más Influencia. Cambiando de tema y nos vamos ahora a la ciudad de Ushuaia, porque en el día de ayer conocíamos la lamentable noticia de una casa que se prendió fuego, la consumió por completo, una familia que quedó en la calle, Lucrecia. Sí, realmente unas imágenes que veíamos aquí exclusivas en Info 3 Noticias, una situación realmente lamentable para una familia. Pero bueno, habría que decir que por suerte no habría nadie en ese momento, solamente un joven de 18 años que logró salir. La autobomba, los bomberos tuvieron un arduo trabajo allí para poder ingresar incluso hasta el lugar, porque recordemos que es el barrio de La Cima, es una situación compleja allí para ingresar. Pero bueno, lo que pudimos conocer hoy es que finalmente se habría originado este fuego por una NAFE, que lo utilizaban justamente para calentarse y bueno, una situación allí que se fue después de las manos y perdieron todo. Yamila es hija del propietario del lugar, con ella dialogamos porque está solicitando la ayuda, ella está embarazada y necesita la ayuda de toda la familia. No, se incendió a eso de las 12 del mediodía y prácticamente se perdió todo, se quemó todo, así que estamos sin nada todos, somos varios. Pero comentame cómo está constituido tu grupo familiar, quiénes vivían en la casilla. Estaba constituido por tres menores y dos mayores y después está mi papá y mi mamá, que también son mayores. Yo estoy embarazada, así que vivimos con mi hija también, vivimos ellos y ella tiene su casita más abajo. Supongo que es un momento muy triste para usted. La verdad que sí, fue re contra difícil y nada, nos están donando de todo un poco y vamos a empezar de vuelta a cero. No nos quedó nada, nada de nada. Bueno, a aquellas personas que quieran ayudarlos de Ushuaia, ¿dónde pueden traer estos víveres y a qué números se pueden comunicar? Y a la casa número 35, que es una vecina, el barrio La Cima, y para llamar de última pasan mis padres a buscarlo, nos movilizamos. Al número 15, 60, 61, 24, 15 y 15, 40, 89, 78. ¿Han tenido algún tipo de ayuda por parte del gobierno o de acción social o de la Municipalidad de Ushuaia? Tenía que presentar una denuncia de incendio y de ahí llevan a empezar para empezar a construir. Eso se haría hoy. Después las otras denuncias que recibimos fueron de vecinos, más que nada. Bien, para quien pueda ayudar a esta familia, comunicarle a los teléfonos recién brindados. Si no llegaron a anotarlos, igualmente se pueden comunicar con la producción de Info 3 Noticias. Como siempre, a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y también a través de WhatsApp. Vamos ya con los mensajes que tenemos para compartir hoy. Dice Fabricio de Río Grande, hola, sería bueno que hagan un centro de detención para menores, que delinquen y así tengan unos meses para pensar y reflexionar. Gracias, lo veo todos los días, dice Fabricio, bueno, opinando acerca de la situación con respecto a los menores, tema que tocábamos también el otro día en Info 3. Muchas gracias, Fabricio. Vamos con el siguiente. De Ushuaia llega este mensaje. Legisladores cedieron un aumento a 34 mil pesos por desarraigo y 8 mil pesos por día en viáticos internacionales. Mientras la provincia se debate en una crisis, la legislatura nuevamente da la nota y actualiza, entre comillas, los montos que cobran legisladores, secretarios y prosecretarios. Bueno, mensaje que llega de Ushuaia, diputado, este televidente, con la decisión que tuvo la legislatura de esta, como bien dice el oyente, actualización de los sueldos que perciben. Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente. El siguiente Daniel de Río Grande dice, me siento indignado por este gremialista de ATE, metió a familiares en el municipio, yo jubilado con 40 años en administración nacional, pedí trabajar a Don Orem, nunca me consideraron. ¿Será que temen, descubra las dobles intenciones? Entonces, dice Daniel, recordemos que ayer hablábamos del caso de Felipe Concha, uno de los secretarios que tiene ATE, seccional Río Grande, que aparentemente, según decía la información, pudo hacer ingresar a 5 familiares a planta permanente. Y bueno, daba la noticia también del monto que alcanza los sueldos entre todos los integrantes de la familia. Daniel indignado por esta situación. Muchísimas gracias a vos. Vamos con Jorge de Río Grande. ¿Cómo es posible que la gobernadora haga silencio sobre el aumento de 34 mil pesos a los legisladores por desarraigo? Dice Jorge, bueno, llegaron muchos mensajes con respecto a esto, tal cual lo dice Jorge, tal cual leíamos también antes un mensaje de la ciudad de Ushuaia en disconformidad con esta decisión de la legislatura por desarraigo, entre otras cosas, los ítems actualizados. Muchas gracias, Jorge. Vamos con el siguiente. Marcelo, vamos con el último de este espacio. Me gustaría emitir una opinión. Con respecto a la línea de colectivos, yo digo, el intendente nos tomó por tontos a todos los riobrandenses. ¿No le da vergüenza salir a decir que se apuren con las nuevas unidades cuando en marzo ya tendrían que haber estado acá? Y después el gobierno de la provincia le da 30 millones. Esto no está bien, no son los dueños de la ciudad, de la provincia, son servidores públicos. Manejan el dinero nuestro, dice Marcelo, en relación a esta situación, lo que decíamos el otro día acerca de este empréstito que pudo tomar la empresa de colectivos para poder, entre otras cosas, afrontar el precio de las unidades. Bueno, Sebastián, en el próximo bloque vamos a hablar de un tema muy importante porque hoy fue la declaración indagatoria de Cristian Vázquez, este cura, que fue acusado de abuso sexual en una menor en la ciudad de Río Grande. Así es, hoy primera indagatoria que se tuvo la oportunidad de brindar ante el fiscal, así que vamos a estar con eso cuando volvamos de la pausa. Primer corte, aquí en IMO 3 Noticias, quédese, ya veremos. Muy pronto, TV Fuego tiene un espectacular sorteo para vos. Porque con solo tener tu factura al día 10 de mayo, vas a estar participando de increíbles premios y de un flamante Kia Picanto cero kilómetro. Sí, un auto cero kilómetro. No te olvides, deja que TV Fuego te lleve a tu casa. Paga en término, el Kia Picanto cero kilómetro puede ser tuyo. TV Fuego, siempre en casa. Siempre con vos. Nada como llevar Coca-Cola a tu casa. TV Fuego presenta 5 motivos para adherirte al débito automático. No haces más filas, participás de sorteos, evitas vencimientos, es más cómodo. Tenés 5% de descuento durante 12 meses en el abono básico. No esperes más y adherite hoy mismo. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. TV Fuego sigue pensando en vos. Por eso ahora vas a poder pagar tu factura en la nueva boca de pago de la Cooperativa Eléctrica de Chácara 13, ubicada en Hermana María Ruiz 310. Y como siempre podés evitar pagos por mora, pagando tu factura por débito automático, pago mis cuentas o tarjeta de crédito. TV Fuego y la Cooperativa Eléctrica, siempre pensando en vos. El mejor programa de deportes de Río Grande vuelve con todo, con la sexta temporada en la pantalla de TV Fuego. Los miércoles a las 22 horas por Canal 3 y 611 de D-Box en HD. Semana Deportiva, sexta temporada. Promoción explosiva en Megashop. Por renovación de artículos, 100 productos al costo, hasta notar esto. ¿Te lo vas a perder? Megashop, avenida 9 de Julio, esquina San Martín. En Optica Vision Lab, contamos con un laboratorio digital de última generación, con lo cual garantizamos la excelencia para tu salud visual. Optica Vision Lab, se enorgullece en presentarles su segundo local en Calle Borges, esquina Córdoba, donde encontrarán promociones increíbles en calidad y precio. Optica Vision Lab, la mejor manera de ver la vida. Este mes de D-Box te lleva a soñar con Soy Luna. Podés ganarte un kit para decorar tu cuarto, un juego de sábanas, un acolchado, un almohadón y una frazada. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá a www.dbox.com.ar, cliqueá en el banner del concurso y completá el formulario. También buscá el cupón en la revista de abonados de red y duplica tus chances de ganar. No olvides poner tu mail para que podamos contactarte en el caso de que seas la ganadora. Tenés tiempo hasta el 30 de abril. No te lo pierdas. Hola, gente de D-Box, ¿cómo estás? Soy Carol Sevilla y quiero mandarles un saludo muy especial. Los quiero muchísimo. Chao. La tecnología que nos conecta es la que une a los fueguinos con todo el país. Defender nuestra industria es una obligación de todos. Es cuidar nuestro empleo y nuestra familia. Es asegurar nuestro progreso y proteger el futuro de la provincia. Hicimos mucho y juntos podemos hacer mucho más. Defendamos la industria de todos los fueguinos, de todos los argentinos. Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tierra de Unión, Tierra del Fuego. En la Tierra del Fuego, Patagonia Argentina, se encuentran ubicadas las cabañas Cami, emplazadas en la localidad de Tolguin, a orillas del majestuoso lago Fañano. Un lugar maravilloso para conocer y descansar. Nuestros exclusivos servicios cuentan con pileta de natación, sala de juegos y las mejores cabañas, rodeadas de los paisajes y la naturaleza patagónica más extraordinaria. Haga su reserva en www.cabañascami.com.ar O al celular 02964 1556 6045 o al 02964 1561 1243. Cabañas Cami, el descanso y la naturaleza en un solo lugar. Bien, seguimos en Info 3 Noticias y de un tiempo a esta parte, Mili, se sabía que hoy 20 de abril era el día indicado para que el sacerdote Cristian Vázquez finalmente declare en indagatoria. Sí, fue una exposición bastante extensa. Comenzó a eso de las 11 de la mañana con algunas demoras. Llegó muy temprano el sacerdote Vázquez. Prácticamente no lo vio nadie ingresar, pero se quedó hasta las 3 de la tarde. Una larga exposición muy pormenorizada donde en ningún momento admite lo que se le está justamente acusando que es un abuso sexual con exceso carnal. En realidad son tres episodios, dos abusos simples y un abuso con exceso carnal de una jovencita. Una situación donde se expuso esto, que se lo acusa, donde Vázquez admite, admite de alguna manera, esto hay que decirlo, lo que pasó con la madre de la chica. Se han quebrado los votos por esto que mantuvo con su madre, que habría mantenido, pero no lo que sucedió con la hija, que es lo que se lo está acusando. Lo cierto es que fue una exposición larga, está asesorado por su letrado, que es el doctor Da Fonseca. No está procesado, Vázquez Sebastián, esto hay que destacarlo. Era una exposición donde el fiscal quería escucharlo e interrogarlo. Aquí, a favor, si se puede decir de Vázquez, es que no hay una fecha exacta del episodio. Se dice el verano del 2013. Así es, por ahora está todo en materia de investigación. Mucho más después de la palabra del propio Vázquez. Lo cierto es que Info3 tuvo la oportunidad de dialogar con el abogado de la querella, el doctor Francisco Ibarra, que bueno, en el día de hoy dio la palabra por parte de la familia que reclama justicia. Luego de una instrucción en el procedimiento penal, después de juntar y de acreditarse las denuncias que se habían realizado, ahora llega la etapa de la declaración indagatoria, en donde el imputado tiene todos los derechos de declarar, abstenerse de declarar, ofrecer pruebas. Bueno, es su principal medio de prueba esta declaración indagatoria. ¿Quién estará a cargo de la indagatoria? El juez de instrucción y a su vez va a estar presente también la fiscalía. ¿Usted va a participar de la misma? El código no lo establece, que pueda estar presente la querella. Bueno, vamos a solicitar la autorización y si no hay oposición por parte de la defensa, estaremos presentes. Si llega a haber oposición, bueno, no se estará presente. Para eso está la fiscalía. ¿Es una instancia que, bueno, ustedes estaban pidiendo desde hace un tiempo para hoy poder conocer finalmente en boca del propio sacerdote? Es una instancia procesal. Si llega una vez reunidos los elementos de prueba, entiendo, y también la fiscalía si lo entiende, se han reunido todos los elementos probatorios que nos permiten en esta etapa tener una imputación concreta y con elementos suficientes para esta declaración indagatoria. Más allá de que es un hecho de instancia privada que involucra a pocas personas, casi no hay testigos, ¿usted siempre creyó en que había una prueba suficiente? La imputación es sólida, totalmente. Y existen los elementos de prueba que nos permiten estar en esta instancia. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que define el juez y el fiscal, después de escuchar el testimonio del sacerdote Vázquez. Así es. Bien, cambiamos de tema. En Info 3 Noticias, ayer por la noche un taxista de la ciudad de Río Grande que sufrió un robo, le secuestraron, le robaron dinero y también su teléfono celular. Finalmente dos personas terminaron siendo detenidas, una de 33 y otra de 24 años. Nosotros vamos a compartir las imágenes que le agradecemos al portal Minuto Fuegir y también a escuchar al comisario Héctor Borbón. Aproximadamente a las 21.30 se recibe una alarma en comisaría cuarta respecto de la ocurrencia de un hecho de robo sobre la persona de un taxista, del señor Ricardo Méndez, en la intersección de las calles Tolvill y Hólicen del barrio Esperanza. A partir de los datos conectados en el lugar, el personal se aboca a la localización de dos personas de sexo masculino que habían viajado en este taxi y que a punta de un arma blanca le habían sustraído algunos elementos al señor Méndez. Aproximadamente 20 minutos después de la denuncia, se localiza a uno de los involucrados y dos horas más tarde al segundo de los involucrados. ¿Los localizan en el propio barrio? Sí, uno se localiza en calle El Alambrador y el segundo en Ruta X, Ruta 3. En principio sí, a partir de estos datos que aporta el propio damnificado y el personal que estaba desplegado en el barrio, no solamente de la comisaría cuarta sino también de servicios especiales, lo que dio como resultado la rápida localización de estas personas. Aparentemente estas personas, llegado al sector del barrio, en algún punto exterminado por ellos, estimo yo, eso lo desconozco, amedrentan al chofer. Pero no es que esta persona viajó todo el tiempo intimidada por estos sujetos. ¿Era un cuchillo? Aparentemente sí, es un arma blanca. Bueno, Mili, vamos a cambiar de tema y a quedarnos en la ciudad de Río Grande, pero que involucra no solamente a nuestra provincia sino también al país en general. A raíz de varios casos que se conocen de abuso sexual, surge la incógnita y la consigna, ¿no? ¿Qué hacer con los abusadores? Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con algunos profesionales sobre este tema porque, bueno, es una pregunta que queda deambulando no solamente en los medios sino también en la sociedad toda porque muchos de ellos vuelven a reincidir. Ese es el tema central, ¿no? En una provincia donde prácticamente uno de cada dos juicios son por abuso, prácticamente en su mayoría son casos de abuso los que llegan a la instancia de juicio y uno se pregunta, ¿qué pasa, Lili, si hay una conducta que se puede repetir en el tiempo? ¿Qué es algo que se puede resolver? ¿Qué pasa después en la cárcel, no? Si ahí hay un proceso de remediación. Sí. Y de reinserción social, si esto es posible. Si hay algún patrón de conducta o una característica que los puede identificar. Escuchemos qué es lo que nos decían los profesionales. En realidad no existe un perfil único y determinado que puede denominarse abusador sexual. El abuso sexual es un fenómeno, son una serie de conductas que pueden corresponder, en términos de psicopatología o de psiquismo, a distintas estructuras, a distintas conformaciones de la personalidad que no necesariamente se parecen entre sí. Puede haber abuso sexual en una persona que tiene una estructura psicótica, por ejemplo, lo que por ahí popularmente se conoce como alguien que está loco o es demente. O puede haber abuso sexual, conductas de abuso sexual, en personas que no tienen ningún tipo de patología psiquiátrica y que sí pueden llegar a cometer delitos de este tipo. Los internos que cometen este tipo de delitos, como no aceptan el delito que ellos cometieron. Entonces al no aceptar lo que ellos cometieron es difícil hacer un abordaje sobre el tratamiento hacia ellos. Si hablamos de reincidencias muy bajísimas, por lo menos acá en Tierra del Fuego, estamos hablando del 1%. Es un caso en varios años que llevo en esto. Al ser baja la reincidencia, podemos decir que en general los internos con este tipo de delitos tienen un acatamiento y una adaptación a todo lo que el juez les va a impartir en las normas de conducta, que al menos en lo que es salidas laborales y transitorias prácticamente no tienen problema. Entonces, en realidad yo veo que donde más hay que trabajar justamente es cuando tienen la libertad condicional o cuando en realidad tienen la libertad plena. Hasta en la condicional es difícil, porque hay todo un juez, hay alguien que los está mirando y ellos se adaptan tranquilamente a eso. Bueno, es un acto aberrante, esto es lo que dicen los profesionales, el abuso sexual, contra la integridad de las personas. Sí, pero dejaba interesantes conceptos, ¿no? No hay un patrón específico. Hay gente que ha terminado siendo culpable, declarado culpable de un abuso, pero no representaba socialmente un riesgo. Mili, ¿sabes cuál es la particularidad del abusador? Que nadie sospecharía de esta persona. Suele sujetarse a las reglas de la justicia y hacia la afuera son personas carismáticas, son personas que tienen una personalidad seductora, muchos de ellos son manipuladores, algunos de los condicionamientos que se vienen dando y que muchos profesionales nombran, pero no hay un patrón y la realidad, ¿no?, de Tierra del Fuego que no es semejante a lo que pasa en el resto del país. Aquí tan solo el 1% es reincidente. Prácticamente no hay reincidencia en casos de abuso. Es un dato revelador. Vamos a compartir algunos datos más respecto a este tema que son muy interesantes porque Tierra del Fuego tiene una particularidad muy especial. En primer lugar, respecto al tratamiento que se le da a aquellos que cometen el delito de abuso sexual, es escaso. ¿Por qué? Porque es voluntario. Hay una ley que no les permite, de alguna manera, estar obligados a asistir al tratamiento psicológico-psiquiátrico dentro de las unidades de detención. Eso es un dato fundamental. Otro dato concreto, Mili, y a prestar atención con esto porque es alarmante en nuestra provincia, el 35% de los detenidos en la provincia han cometido el delito de abuso sexual. Se asemeja al de el contrabando de estupefacientes. Comparten. Es impresionante la cantidad de personas que están hoy presas de su libertad que han cometido abuso sexual. El pabellón A de la unidad de detención número uno de la ciudad de Río Grande, el 90% cometió abuso sexual. Es el principal delito, ¿no? Por el que va a la cárcel, entonces, un condenado en Tierra del Fuego. Vamos ahora a compartir la palabra de los profesionales también, marcando, ¿no? Lo que tiene que ver justamente lo que nos cuestionamos todos. ¿Qué se tiene que hacer con los abusadores? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué es lo que se puede hacer cuando alguien comete delito de integridad sexual? La cifra negra, es decir, aquello que no se denuncia en este delito, es de las más altas en relación a todos los delitos penales. Se calcula que más o menos una entre 10 casos son los que efectivamente llegan a la instancia de la denuncia. Porque las instituciones creo que no están a la altura de la problemática del abuso sexual hoy por hoy, ni aquí ni en ninguna parte del país. Particularmente las instituciones punitivas, las instituciones que nos encargamos, como el Poder Judicial, las instituciones penitenciarias, policiales, de sancionar los delitos y tratar a los victimarios. Porque uno podría decir, ¿la cárcel qué le hace en términos de salud mental, si se quiere, en términos de reeducación, resocialización, a un abusador? Nada. Lo que habría que cambiar es esta norma donde el juez, en el momento de determinar los informes que le hacen los profesionales, tienen que ser vinculantes. Ese sería mi punto de vista. ¿Hoy no lo es? Hoy no lo es. Hoy no lo es. O sea, el juez se puede apartar del informe que realiza el profesional. No haber un seguimiento que tiene que ser de por vida, tenemos el riesgo de que sigan cometiendo el delito. Pero, como dije antes, es raro que pase cuando están en conexión con el juzgado. Esto que se cuestiona, ¿no? Que muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué los liberan si se saben que la gran mayoría de los abusadores vuelven a cometer el mismo delito? Y la gente se indigna con esto. Desde tu experiencia como profesional, ¿qué podés decir? A ver, yo entiendo a la gente que se plantea esto porque el delito de abuso es una aberración, y con todo lo que implica en la víctima, los traumas, esa persona cómo va a transcurrir en realidad toda su vida con esa mochila. A ver, las condenas tienen un tiempo, ¿sí? Tienen un tiempo. Cuando ese tiempo se agota, cuando salen en libertad, más allá de una transitoria, una condicional o agotamiento, a ver, por eso digo, tendría que haber algo más después de finalizar una condena. Bueno, y ahí habría que ver de distintos lugares del Estado cómo se puede manejar esto. Un abusador termina la condena, por ejemplo, 10, 15 años, el tiempo que le den, y listo. Ya está. No sabemos nada. La justicia no puede tener intervención, nosotros no. Nadie, nadie. Entonces creo que eso tendría que ser un seguimiento de por vida. Bueno, interesantísimo el tema y el debate que queda abierto, en donde, bueno, las autoridades son las que tienen que dar justamente respuesta a la sociedad que pide, de alguna manera, que hagan algo, porque muchos de ellos son reincidentes. No sucede aquí en Tierra del Fuego, pero sin embargo, en el país hay estadísticas alarmantes, chicas. Bueno, un tema realmente interesante. Como siempre, invitamos a todos nuestros televidentes a opinar y a sumar, ¿no? Con su aporte al debate. Bueno, ahora nos vamos a un corte y continuamos con más información. Este mes Vivox te lleva a soñar con Soy Luna. Podés ganarte un kit para decorar tu cuarto, un juego de sábanas, un acolchado, un almohadón y una frazada. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá a www.divox.com.ar, cliquea en el banner del concurso y completa el formulario. También busca el cupón en la revista de abonados de red y duplica tus chances de ganar. No olvides poner tu mail para que podamos contactarte en el caso de que seas la ganadora. Tenés tiempo hasta el 30 de abril. No te lo pierdas. Hola a toda la gente de Vivox, ¿cómo estás? Soy Karol Sevilla y quiero mandarles un saludo muy especial. Los quiero muchísimo. Chao. Cuidamos tu auto y tu bolsillo. Encontrá la más completa línea de seguros para tu auto, tu casa o tus bienes personales. Al mejor precio. Acercate a nuestras oficinas y disfruta. En Las Vegas contamos con todo lo que podés necesitar. Diarios y revistas, kiosco, bebidas, vinos de las más reconocidas bodegas, tabacos, habanos importados, librería, regalería. Y no solo eso, también estamos abiertos 24 horas. Multirubro Las Vegas. Tenemos lo que necesitas. Viedma 777. Tu corazón es un millón de cosas buenas y tu país con más razón, la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva. La convicción de cada día mejorar. Es mi país una palabra de emociones. Donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone condiciones cuando se trata de salir a trabajar. Todos somos pueblo, nada nos separa. Todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño. Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Supermercados La Anónima. El súper que creció en el mismo lugar que vos. Ahora en el SEC, contamos con la tecnología para todos los usuarios y profesionales de la ciudad. El nuevo equipo Kodak 9003D. La unidad modular que responde a las necesidades de diagnóstico de odontólogos, ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales. Centro de Empleados de Comercio. Moyano 760. Tarjeta Actual Enjoy. Una tarjeta para ahorrar. Con promociones especiales. Con cuotas sin interés. Con cobertura regional y nacional. Actual Enjoy. Siempre te acompaña. Actual Enjoy. Te la hace fácil. Muy pronto, TV Fuego tiene un espectacular sorteo para vos. Porque con solo tener tu factura al día 10 de mayo, vas a estar participando de increíbles premios y de un flamante Kia Picanto 0 kilómetro. Sí, un auto 0 kilómetro. No te olvides, deja que TV Fuego te lleve a tu casa. Paga en término. El Kia Picanto 0 kilómetro puede ser tuyo. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. La tecnología que nos conecta es la que une a los fueguinos con todo el país. Defender nuestra industria es una obligación de todos. Es cuidar nuestro empleo y nuestra familia. Es asegurar nuestro progreso y proteger el futuro de la provincia. Hicimos mucho y juntos podemos hacer mucho más. Defendamos la industria de todos los fueguinos. De todos los argentinos. Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tierra de Unión. Tierra del Fuego. Y seguimos en Info 3 Noticias y lamentablemente tenemos que reportar nuevamente un incendio ocurrido en la ciudad de Ushuaia. Vamos a compartir ya mismo las imágenes para contarles a ustedes lo que sucedió allí en un departamento. Realmente las imágenes exclusivas también de Info 3. Esto se dio en Pontón, Río Negro y Gobernador Paz en relación al inicio del incendio. Fue cerca de las 9 y 37 de la mañana en un domicilio, como decían, calle Pontón, Río Negro, el 614. Un departamento en el segundo piso donde su propietario, Sergio David López, de 53 años, no estaba en ese momento en el lugar. El fuego afectó dos ambientes. Al parecer se había originado en el sector de la cocina por sobrecarga de aparatos eléctricos, en ese caso el lavarropas. Así que Bomberos trabajó allí en el lugar. Y bueno, lamentablemente hay que decir que se perdió algunas cuestiones allí materiales. Y no se vio en la integridad física de ninguna persona. Ahora seguimos con Mili Nicolás. Y es momento de compartir el clima porque llegamos ya a la parte final de este noticiero de día jueves. Y vamos a ver cómo va a continuar estas condiciones climáticas. Atención, mañana viernes en la ciudad de Río Grande mucho sol para disfrutar. La temperatura mínima sube un poquito. 5 grados la mínima, 7 grados la máxima. Nubosidad variable en el norte provincial. Vientos que se sentirán del sector sur. Pero soleado viernes en el norte provincial. Nos vamos al sur en Ushuaia a prepararse porque se vienen bajas temperaturas en la capital provincial. Y comienza mañana a sentirse el intenso frío. 4 grados de temperatura en Ushuaia. El cielo parcialmente nublado. Y la probabilidad de chaparrones. Quizás para el sábado se registren algunas nevadas en la zona alta de la montaña. Lo digo porque se está esperando irse para la ciudad de Ushuaia. Bien abrigados porque se pronostican quizás precipitaciones de nieve en los sectores más altos. Y en Tolguín, ¿cómo estará? Mínima 5, la máxima 7. Nubosidad variable también. Algunas posibilidades de chaparrones, ¿no? Lluvias aisladas en el centro provincial. Nosotros de esta manera nos vamos despidiendo de este noticiero de día jueves. Nos queda solamente mañana. Mañana terminamos la semana, pero los invitamos a todos a quedarse en el 3 porque ya se viene Alfredo Valdés con la puerta abierta. Sí, hoy con un programa imperdible porque estará Federico Zurano con todas las repercusiones, seguramente su nota a nivel nacional y este informe muy particular. Y después también Omar Becerra, que fue un poco el que esta semana se encargó de responderle por parte del municipio de Ushuaia. Bien, bueno chicos, antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo especial a Malina, que es una televidente fanática de Info 3 Noticias. Así que Malete, mandamos un beso grande. Bueno, a todos nuestros televidentes que están, como siempre, acompañándonos en los distintos barrios, en las ciudades, fueguinas, pero muchos que nos siguen también en otros puntos del país y del mundo. Nos vamos, como siempre, los invitamos a quedarse en Canal 3 con Alfredo Valdés y la puerta abierta. Que descansen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!